A 20 años del 19 y 20 de diciembre de 2001. Hace 20 años, ¿dónde estabas? Y hoy, ¿dónde estás? Bien, seguimos en este ciclo de entrevistas por los 20 años del 19 y 20 de diciembre de 2001, aquellos hechos que sucedieron hace 20 años exactamente, pero que fueron el colorario y parte de un proceso histórico que comenzaba en los años 90, con todo lo que significaba la precarización, los avances del neoliberalismo, y que se sucedió un tiempo, unos años después, con la asunción de Néstor Kirchner cuando se logró institucionalizar y terminar con esta ida y vuelta de Presidentes. Pero la idea era no hacer un análisis profundo, sino poder escuchar las voces de compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras que hayan vivido aquellos años y que hayan sido parte de alguna organización que surgió o que atravesó ese periodo histórico. En este caso estamos con Eliana Artuvia, ella era parte en algún momento de este espacio, ahora está en la organización Soy Nosotras, pero queríamos que con él charlar un poco también sobre cómo viviste vos, cómo te tocó vivirlo el 19 y 20 de diciembre del 2001. Bueno, muy buenas tardes, noches, días. En realidad, lo primero que cuando pensaba que me invitaron no para esta instancia, pensaba, bueno, en la edad que tenía en esos años, era muy chica, podríamos decir, tenía 15 años, y la verdad que en ese momento yo no participaba de ninguna organización, pero sí me acuerdo de que, bueno, que veníamos de unos años muy duros. Mi familia, eso, digamos, mi papá ha sido delegado sindical, trabajando en el ámbito del Estado. Entonces, todo el proceso que tuvo que ver con el vacío, digamos, del Estado, de estas políticas que fueron eso, privatizando empresas y también cómo se fueron como desvalorizando y cayendo la calidad de vida, fue algo que sufrimos mucho, ¿no? O sea, tengo como, esos años me recuerdan mucho a otras instancias como el trueque, instancias, digamos, también de comedores, de merenderos, que empezaron a estar, digamos, más presente en distintos barrios. Y, bueno, como mucha conciencia, digamos, a pesar de ser como chica de ese proceso, ¿no?, en Mendoza. Y esos días, bueno, fueron días como bastante raros, porque, bueno, precisamente un poco la experiencia más personal tuvo que ver con esto de que, bueno, el llamar, digamos, al Estado de sitio implicó eso de que mi viejo por unos días no estuviese en la casa, porque, bueno, no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Y, básicamente, creo que ese es como el registro más fuerte y más como presente de esos días, concretamente, ¿no? Como el miedo de que no se sabía qué era lo que venía. Bien, y en relación a eso, digo, vos eras chica en ese momento, igual lo observabas, has hecho un análisis bastante interesante de lo que fue vivir esos momentos, pero con el tiempo, digo, vos empezaste a participar, a tener participación en diferentes instancias, ¿qué aprendizajes crees que te dejó a vos o que te dejó como ciudadana y como militante esos hechos que sucedieron el 19 y 20 de diciembre? Bueno, creo que lo primero que me trae a la memoria, digamos, esos días, y que creo que es como también un poco un aprendizaje, es que, bueno, esto, ¿no?, la movilización popular, social, de calles, bueno, puede, digamos, revertir procesos. ¿Hacia dónde después terminan yendo esos procesos? Bueno, creo que es como otra discusión, pero, bueno, es esto, ¿no? Como que veníamos de años muy duros y el hartazgo fue como eso, masivo, colectivo. Entonces, precisamente creo que es eso, digamos, lo que deja como aprendizaje. También, bueno, en los años que estuvimos como trabajando acá, más desde el noticiero popular de Giramundo, no me acuerdo bien en qué año fue, pero hicimos como una revisión histórica, como a través de etapas de diarios, y, bueno, encontramos que uno de los primeros saqueos que hubo a supermercados en ese año, en el 2001, fueron acá en Mendoza, ¿no? Entonces, también, como Mendoza, que siempre tenemos esta imagen de la Mendoza conservadora, de la siesta, de que no pasa nada, bueno, también fue un lugar donde pasaron cosas, muchas las vimos por la tele, pero, bueno, acá también estaban pasando cosas. Ayer estaba compartiendo algunas tapas de diarios que veía tratando, me acuerdo ese trabajo que hicimos, que se hizo para los 10 años en la Plaza Independencia, y buscando materiales para hacer la presentación acá del programa, veía la tapa del diario del 18 de diciembre, o sea que fue un día, dos días antes, los diarios salieron un día después, pero fueron dos días antes ese saqueo, particularmente en el barrio Ligüe. Sí, exactamente, fue, digo, salvo, digamos, por esto del chivo, pero, bueno, fue en el átomo de ahí, de la calle Pedro Molina, y, bueno, y qué fuerte también, ¿no?, porque son lugares que transitamos, que están, y que, bueno, como que mucho de esos hechos por ahí como que da medio que nos hemos olvidado, o también mucha juventud, por ahí la desconoce, ¿no? Pero, bueno, en Mendoza también pasaron esas cosas, y creo que también un poco, digamos, los aprendizajes y lecciones tienen que ver con eso, ¿no?, con poder pensar cómo ante una realidad insoportable, digamos, podemos pensar alternativas, pero, bueno, que también para que esas alternativas prosperen, me parece que el gran desafío es la organización, y, bueno, ahí creo que se abre como toda una discusión en torno a lo que vino después del 2001-2002, que precisamente tiene que ver con esto, ¿no?, como, bueno, para mí, digamos, eso, el 2001 fue, digamos, una invitación a organizarme, y creo que, bueno, hasta el día de hoy la sigo viendo por ahí. Diferente forma de participación, ¿no?, porque por ahí una de las, de los íconos de ese momento, y recién también veíamos con los chicos en otro video que estamos armando sobre este momento, el que se vayan todos, ¿no?, y es una forma, digo, había una forma por ahí más desde la autogestión, desde la participación, diferente a lo que estábamos acostumbrados y acostumbradas, que tenía que ver solamente dentro de los partidos políticos. Sí, totalmente, o sea, un momento de crisis orgánica, digamos, ¿no?, como que todas las instituciones estuvieron en crisis, y cuando decimos instituciones decimos el Estado, decimos los sindicatos, decimos, bueno, nada, muchos ámbitos que también desdibujaron o ampliaron su rol, como, no sé, las escuelas, que también un poco como que trae a la memoria cómo la historia se va repitiendo, pero de otras formas, ¿no?, esto de cómo las escuelas se convierten en comedores, o cómo empiezan a tener otras necesidades, que, bueno, un poco también viene pasando desde hace un tiempo, y con la pandemia también lo vimos, pero bueno, esa crisis tan fuerte, que sí, ¿no?, que se expresaba en esa frase, que es que se vayan todos, y bueno, no se fueron todos. Ahí justo veníamos a la última pregunta, que tiene que ver con eso, ¿no?, a 20 años del 19 y 20, el que se vayan todos, por ahí que puedas hacer un comentario sobre esto, ¿no?, de que vos creés que se fueron todos, que no se fueron, o qué se fue y qué pervivió, digo, en las entrevistas anteriores analizamos de, por ejemplo, de la decisión de López Murphy en su momento, que fue en marzo del 2001, del recorte del 13%, o de la participación en las elecciones que hubo post-2001, ¿no?, que se creía que era una de las más bajas hasta las elecciones del 2021. ¿Qué creés vos que es lo que quedó y lo que se fue que queda por mejorar? Bueno, es una pregunta muy difícil, creo, de responder, pero creo que un poco lo veníamos hablando con algunas personas, ¿no?, en este diciembre tan raro, ¿no?, que hace frío, que no hace tanto calor como ese diciembre, pero creo que quedó mucho porque también, bueno, veníamos de un proceso de mucha fragmentación y de mucha lucha por lo más básico, ¿no?, que era comer, ¿no?, porque nos quedamos sin laburo y, bueno, y la verdad que como que no pudimos, en algún punto, que ese proceso se institucionalizara, no sé, en otra forma de Estado o en otra cosa, ¿no? Sin embargo, creo que ahí hay mucho de lo que hemos podido construir después, ¿no?, y hay procesos que han seguido, no sé, lo que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, todo lo que tiene que ver con empresas recuperadas, bueno, eso fue como un estallido y eso ha seguido porque también se fueron inventando formas, digamos, de dar respuesta a las necesidades que han perdurado. Y creo que hay otras cosas que se han ido como transformando, ahí se dispararon un montón de procesos de organización, que hicieron, por ejemplo, también esto, que las mujeres tuviéramos una participación más masiva, qué sé yo, a través de los movimientos de trabajadores desocupados y que no es casualidad que, no sé, del 2015 para adelante también las mujeres hayamos podido eso, ¿no?, como tomar más las calles abiertamente por diferentes demandas, desde el ni una menos o la legalización del aborto, creo que también ahí hay mucho de lo que hoy somos, de lo que hemos podido conquistar y muchas de las cosas que también nos faltan porque quizás creo que todavía sigue siendo una deuda o un desafío para los sectores esos más progresistas, izquierda, del campo popular en general, correr un poco la franja, como el límite de lo posible, creo que ese es como el gran desafío que nos debemos poder volver a discutir, bueno, cuáles son esas realidades posibles que también ya se tornan insoportables, ¿no?, cuando la respuesta es, bueno, es lo que podemos, pero es como, no, pero podemos más, bueno, qué es eso que queremos, creo que también es un poco como el desafío que hoy, 20 años después, creo que en torno a muchas prácticas y muchos espacios organizativos, es una deuda, ¿no?, poder encontrarnos discutiendo cuál es, digamos, ese límite de lo posible que necesitamos transformar y también de qué manera, porque, bueno, si bien creo que hay una institucionalidad que se vio en cuestión, claramente mucha de esa institucionalidad, como los partidos políticos, se reconstituyeron, pero bueno, también hoy hemos, o por lo menos desde el lugar de donde lo miro, hemos entendido que también esas herramientas pueden servir para determinados cambios, pero igual hay que darle todavía una vuelta de rosca, digamos, para poder profundizar esos cambios y esas necesidades. Bueno, muy interesante. Se nos acaba el tiempo y quería pedirte un mensaje, pero me parece que esto último que decías es como bastante destacable, digo, del que se vayan todos, digo, había una crisis política muy profunda en relación a los partidos políticos, los partidos políticos se reconstituyeron y veíamos, mientras hacíamos el análisis de las elecciones en este año, de la participación desde los territorios que hay en los partidos políticos, ¿no?, en diferentes partidos como vecinas y vecinos de organizaciones empezaron a participar en conjunto con los partidos políticos y por ahí esa sea una de las, uno de los desafíos, no va a poder fortalecer los partidos que no sea solamente una estructura como homogénea, sino que sea permeable a los territorios. Sí, quizás creo que más que fortalecer los partidos, creo que el desafío es fortalecer, digamos, la organización popular y la fuerza de ese espacio y fortalecerlo a través de una institucionalidad también estatal. Creo que ese también un poco es como el desafío de los años siguientes que vinieron, que es que, bueno, sí hubo mejoras materiales concretas, quizás podrían haber sido mejores, pero hubo una institucionalidad muy centrada en lo estatal y creo que ahí también hay un desafío que tiene que ver con, bueno, cuando cambia el mando de ese Estado, cambian las condiciones y, bueno, ¿qué pasó con toda esa organización, con todos esos procesos que se venían dando en distintos ámbitos, digamos, como de participación? Digo, desde la comunicación, desde lo organizativo en los territorios, que se vio fuertemente debilitado cuando cambió el gobierno, digamos, con Macri. Entonces creo que quizás en torno precisamente, no, a esto mismo, ¿no? Bueno, cómo el pueblo puede sacar a un presidente. Bueno, creo que hoy el desafío tiene que ver con cómo el pueblo puede organizarse para pensar un proyecto que sea realmente colectivo y que lo incluya y lo reconozca y que, bueno, ojalá pudiéramos también tener más voz en esas instancias del Estado, ¿no? Creo que, por lo menos para mí, va por ahí. Obviamente los instrumentos que necesitamos pueden ser un partido, pero creo que hay que también pensar precisamente cómo las organizaciones tienen un poder que es real en torno a la institucionalidad del Estado. Bueno, te agradecemos, Eli, acá de Giramundo. Vamos a ir a un corte y seguimos con una nueva entrevista en estos 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001. ¡Hace 20 años! ¿Dónde estás? ¿Y hoy? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!